Como parte de sus promesas de campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, cumplió con el arranque del programa de pensiones para adultos mayores. Durante el evento en la explanada de Valle de Chalcó, Estado de México, Estado de México, el mandatario mexicano resaltó que a partir de mañana los 2.500.000 adultos mayores adscritos al programa comenzarán a cobrar su pensión doble correspondiente a 2.550 pesos mensuales. No obstante, AMLO remarcó que este es solo el comienzo del programa de pensiones, ya que, para finales de febrero, se prevé que este cubra a todos los adultos mayores de México, con la entrega de 8.500.000 apoyos. Asimismo, refirió que la nueva administración se está encargando de realizar un censo casa por casa para incluir a los pensionados y jubilados que no recibían este recurso. Todo este mes se va a seguir entregando el apoyo, empezamos con las tarjetas que ya se tenían, se está haciendo un censo en el que se va a incluir a pensionados y jubilados que no recibían este apoyo, vamos a llegar a finales de febrero a 8.500.000 tarjetas, todos los adultos mayores de México recibirán este apoyo. Por otra parte, AMLO recordó que para este programa de pensiones el gobierno ya cuenta con un presupuesto aprobado por 100.000 millones de pesos, además de que se llevarán a cabo otros programas en beneficio de los adultos mayores y demás sectores. Sobre las tarjetas bancarias en las que los beneficiarios cobrarán su pensión, el político tabasqueño enfatizó que se está poniendo fuerza al Banco de Bienestar, instituto que llevará sucursales a las comunidades más alejadas para que éstos puedan adquirir el recurso de manera directa y sin intermediarios. Con información y foto de Facebook Gobierno de México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.